bienvenidos a mi canal en el video de hoy voy a hacer un meatloaf no sé si en español es un embutido de carne aquí tengo un bowl dentro del bowl tengo estos son dos libras de carne de res y es 90 por ciento carne y 10 por ciento grasa dos libras ok vamos a comenzar por esto vamos a trabajarla con la mano así que manitas tienen que estar limpias pero mientras tanto como está un poquito está fría yo lo voy a desbaratar así como con el tevedor aunque voy a comenzar por adobar la carne acuérdense ustedes le pueden añadir más cositas aquí voy a comenzar por echarle sazonador de sal ok vamos a echarle más ajo en polvo cebolla en polvo dios mío esta pimienta todavía está dando bandazos pimienta en polvo y orégano seco ok esta receta es bien 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 sencillita también aquí tengo el sofrito hecho en casa le voy a añadir dos cucharadas y pueden echar si no tienen sofrito le pueden echar pimiento cebolla así lo que en mi cámara se murió no sé si me oyeron pero dije que puse 2 dos cucharadas de sofrito y que si no tienen sofrito pueden cortarle o si no quieren echarle sofrito pueden cortarle cebolla fresca pimientos cilantro culantro ajo fresco ok voy a mezclarlo un poquito le voy a echar un poquito más de de los sazonadores común como el season in sol el ajo y el garmin esta carne está fría aquí tengo un huevo grande vamos a echarle un huevo y tengo media taza de leche y esto está frío y media tacita de leche me disculpan me puse guantes porque la carne está fría está fría así que continuamos y le voy a echar una taza de pancito molido lo que le llaman en inglés breadcrumbs esto es una taza este es el italiano el que viene con las especias y vamos ahora a combinarlo todo todo ok voy a regalar mi horno a 400 grados centígrados aquí tengo una hoja de hornear aquí tengo una hoja de hornear voy a hacer como con una bolita primero lo arreglamos le damos una forma así ovalada y ahora le voy a poner papel de aluminio por arriba lo que vamos a hacer esto es para cubrir un poquitito para que se cocine déjame ver si lo puedo poner mejor así este esto es como para que se cocine más rápido por dentro ok lo vamos a cocinar por aproximadamente así tapadito 45 minutos luego lo vamos a destapar y lo vamos a seguir cocinando yo lo voy a ir dirigiendo pero mientras tanto voy a poner esto en horno había precalentado mi horno a 400 ahora lo voy a bajar voy a poner esto voy a bajar la temperatura del horno a 350 lo voy a cocinar tapado por 45 minutos a 350 ok ok que hice lo que hice fue que como les dije lo cocine a 350 por 45 minutos tapado con el papel de aluminio luego lo destapé y lo dejé por 45 minutos más a 350 ahora voy a hacer un gravy para echárselo por arriba esto es opcional aquí tengo una taza de agua y le voy a echar el caldo con sabor de res usted puede echarle un cubito de res y voy a echarle una cucharada una cucharada que es lo que hay aquí vamos a dejar que que este caldito de res se disuelva vamos a dejar que el caldito de res se disuelva por aproximadamente yo diría dos minutos que van a dejar que se caliente un poquito lo apagamos lo ponemos al lado y te indico que vamos a hacer después ok el fuego todavía está altito le baje el fuego acá tengo como media esto es una taza pero media de agua y voy a usar el cornstarch o la maicena y le voy a echar una cucharada de maicena a la que voy a disolver con el agüita ok no se la podemos tirar ahí porque si no como el agua está caliente se se forman grumos disolvemos la eh disolvemos la maicena yo hubiera querido que mi meatloaf eh sacara grasita porque me gustaría haberlo hecho con la grasita pero como es 90% carne y solamente un 10% de grasa pues no de verdad no botó grasa ahora le subí el fuego a 4.50 para dorarlo un poquito y puse el reloj por 10 minutos mientras tanto eh le echo mi cornstarch y vamos a esperar que esto se espese un poquito que se haga un gravy o un aderezo que se lo vamos a echar por encima al estén pendientes cuando ya empiece a ponerse eh espesito pues ya está esto va a tomar varios minutitos así que cuando ya esté el gravy yo pues les voy a mostrar ok ok ya como ven se está poniendo espesito va cogiendo consistencia de gravy y lo que hacemos que lo vamos a apagar y ya al ratito se va a poner un poquito más durito o más espesito ok vamos a dejarlo aquí y esto se lo vamos a poner ahorita cuando salga el meatloaf se lo usted lo puede poner al lado y la persona se lo puede poner individual o usted se lo puede poner al al meatloaf por arriba como usted desee lo puede poner un condensito bien bonito y la persona se lo si desea gravy o aderezo se lo pone por arriba ok así que ya nos faltan 4 minutitos más voy a sacar el meatloaf y lo voy a dejar le voy a poner esto por arriba y lo vamos a dejar reposar un ratito antes de cortarlo por lo menos 5 minutitos antes de cortarlo ok aquí lo puse en este plato y le puse un poco de gravy por arriba voy a dejarlo que se refresco un poco como ven el humo ok ok vamos a esperar a que se refresco un poquito y luego pues lo vamos a cortar usted puede servir esto con papas majadas vegetales o lo puede servir con un arrocito en mi casa yo lo voy a servir con un arroz blanco a bichuelas ok así que al final te enseño el meatloaf cortado ok y aquí es el resultado final de del meatloaf del meatloaf el hielo tiene el hielo tiene gravy el de Richie tiene gravy vamos a enseñar el tuyo Richard el de Richie tiene gravy esto lo estoy sirviendo con bichuelita y le voy a robar ese jamoncito que esta ahi déjame enseñárselo de ese te cogí con las manos en la masa sabes usted cree que no te veo de la cámara ha que sentido seguro no este es tuyo tuya ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Está bueno, miro, pruébalo! Déjame saber. ¿Yo? ¡Ginnipeed! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno, sí! ¡No, mamá, que tienes que hacer el escobol para comer! ¿Voy con aguacate? ¡Oh, qué! ¡Bye! ¡Qué tumbaería! ¡Ay, María! ¡Mmm, me trago su jabón! ¡Mmm, me trago su jabón! ¡Mmm! ¡Mira cómo sufro! ¡Mira que estoy sufriendo! ¡Escucha eso! ¡Mira qué corazón más bueno! ¡Vamos a ponerlo acá atrás! ¡Bueno, que Dios me lo bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Like para este video! ¡Está aprendiendo mucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.